Bajando por Palmas de camino pa'l Polar Le compré unos panties aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y llamé a novia la jode Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre la semana y los weekendes Comiéndote esa sherry Eso ahí abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blunes y una de Domperi Baby, que tú tienes que me tienen viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el polado, baby Uno tenis valentino, panty mosquino Enemiga donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toca y se vino Suena la Ducati y ella va A los autos ella nunca le va Hace cardio y el culo no reba Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella se ataquen y aprepan Porque le gusta el bequisito con vareta Le doy like a tus fotos en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez No me fui de viaje pero le llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenio Es exclusivo a mi, baby En el pool paddy me la comí Trajecito de baño de Monaceli Baby que tú tienes que me tienen viciado Te quiero sin ropa con el panty palado Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré un carro aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa sherry Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Domperi Baby que tú tienes que me tienen viciado Te quiero sin ropa con el panty palado Yeah, uno tenis valentino La discorrompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Sin límites Me estengo produciendo Bueno mi gente, sin límites Ahí estaba este cover de Monastery Una canción que se está volviendo súper viral Yo espero que ustedes también este cover Lo hagan también muy pero muy viral Yo le quiero dar las gracias A la persona que produjo este video Que fue mi amigo Sengo Que es un artista también emergente Entonces para que ustedes vayan Lo sigan Acá les dejaré sus redes sociales Les dejaré todo para que vayan Y chismoseen parce Y disfruten también de su talento Que él también está creciendo bastante Entonces mi gente Para que vayan Disfruten bastante Y no se olviden de compartir este video Entonces mi gente Para darle las gracias a todos ustedes No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Y por allá estamos pendientes Pues para que Nos chismoseemos un rato Y mi gente Muchas gracias por haber escuchado este cover Y hasta la próxima Chao, chao